Seguimos compadre y como no, si nos va a bailar el huracán viejo, ve nomás que chulada, que chulada de animal decimos Ándale carnavalona y esto dice compadre, marcalo rando, la mil pareja Ya no quiero que me quieran, no se es necia, ni dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio, vive sin mi, como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa, y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura, todo fue un sueño y lo que pasó voló, y lo que pasó voló Que bonito suena la banda carnaval, oiga Me denle igual si cuenta, pariente Ya no quiero que me quieran, no se es necia, ni dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio, vive sin mi, como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa, y esa milpa con helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura, todo fue un sueño y lo que pasó voló, y nos separó a los dos Ahí quedamos el huracán viejo